tenemos arriba de 4.000 suscriptores en nuestras redes sociales 400 en YouTube y más de 3.600 en TikTok de todo corazón muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, y ahora quiero llamar aquí al escenario de Domingo para Todos a un cierto número de personas sin las cuales es imposible desarrollar Domingo a Domingo, Domingo para Todos. A toda la gente de nuestro personal, a Chalito, venga Chalo, venga por acá. A toda la gente de nuestro personal de Domingo para Todos, a Roberto Medina, venga por acá. A toda la gente que día a día está detrás de cámaras y usted no sabe que ellos nos ayudan a hacer Domingo para Todos. Feliz cumpleaños también, a ver, que pasen todos adelante, que pase Oscar, que pase Maestro Pérez por ahí atrás, que pase Toñita, que pase Nenita y todos juntos, Luis Ramón, vamos a cantar acá un Happy Birthday, por supuesto, porque estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario, que pase Lino Magno Pacheco, dice que le detiene la cámara si usted pasa, ¿ah? Hoy no ha salido en todo el programa, ¿qué dice? Dice que se la detiene. A ver, fuerte el aplauso para Lino Magno Pacheco, ahí está. Por supuesto, y para todos cantando fuerte, fuerte, pero muy fuerte, el EOE, 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 EOE. EOE, 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 EOE. Feliz cumpleaños, domingo para todos, feliz cumpleaños, domingo para todos. Atención a las 1, a las 1, a las 2, y a las 3. En nuestro siguiente espacio, un programa especial. Gracias por ver el video.